¡Ánima para! Las nubes cantan mi canción Hermano del viento Muy alto, alto voy Seguime sin prisa Como un barrilete sol Con una sonrisa Muy alto, alto voy Crucemos el mundo Bailando en la brisa de hoy Juguemos un juego Juguemos a volar Amigo del sol Las nubes brillen si nos ven Hermano del viento Muy alto volaré Seguime en mi vuelo Y así me vas a alcanzar Con una sonrisa Muy alto, alto vas Seguime en mi vuelo Y así me vas a alcanzar Con una sonrisa Muy alto, alto vas Música 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 Gracias por ver el video.